¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay casi nadie en el servidor Supongo que un jueves a la una No hay mucha gente jugando al WoW en Estados Unidos Aunque bueno Ni me acuerdo cuáles botones tenía que usar Este es el primer vídeo que grabo de hecho Después de haber recibido de nuevo la capacidad para subir ¿Por qué tienen cinturones los barriles? La capacidad de subir vídeos de más de 15 minutos Que como mis fans más acérrimos saben Era un error de YouTube que me había fastidiado bastante Por culpa del cual no pude subir vídeos durante bastante tiempo Bueno, sí que podía subir vídeos Pero solo vídeos cortitos Que no le interesaban a nadie De Call of Duty De Modern... De Modern... De Modern Warfare... De Medal of Honor y cosas así Pero bueno, ya estoy de vuelta No sé si subiré este vídeo El primero O si subiré alguno de Minecraft antes O cualquier cosa Pero bueno Podéis estar seguros de que En los próximos días voy a estar subiendo los... Los vídeos habituales De Skyrim, de Minecraft De todo básicamente Y bueno Lo siento si últimamente subo muchos vídeos al día Procuro subir todos los que puedo Más que nada porque Como me he quedado muy atrasado en mi programación de vídeos Tengo un montón de material acumulado Y si no lo saco todo de golpe Se me acumulará aún más Y será un círculo sin fin Y por ejemplo Tengo que subir los vídeos de la Beta de Diablo Porque ya el 15 Que es en menos de una semana Sale el juego completo Y aún no tengo subidos ni los vídeos de la Beta Pero bueno Espero que no os moleste mucho eso Y si no pues Racionalizad mis vídeos Sí, he hecho lo que me has pedido Gracias por la pasta y lo demás Eh Ahora eres honorable con hermandad de aventureros Pandaren El mejor momento para actuar es el presente Zapatos Quiero los zapatos Gracias Golpea el gong Tengo que despertar al gato Porque el gato está durmiendo Y no despierto tampoco La mayor virtud es el deseo de actuar No he despertado Pide a Shu que te ayude a despertar a Bugou ¿Quién es Shu? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está Shu? ¿Quién es Shu? Pide ayuda a Shu Ah, este es Shu Es otro el gatito Ayúdame a despertar a Bugou Shu Qué gatito más mono ¿Este es el de aire? No, de tierra Harouken Y ahí Se ha despertado Te doy la bienvenida Eh, sí Lleva a Shu y Bugou Al templo de cinco albores Encontrarás un carro Esperándote cerca del camino Para llevarte hasta ahí Oh, otro carro de estos Oh, y justo empieza la música Que más me gusta De... De... De esta cosa Pero bueno Voy a acelerarlo Para que no dure tanto este vídeo Nos vemos en el templo Porque tiene todo el sentido del mundo Rodar por unas escaleras de esta manera Y bueno Ya estoy llegando a... Al templo este Como veis He descubierto un trozo más de... Porque hay una pata ahí Raro Eh... Del mapa Ya iba a invitar a este a mi guild Antes de darme cuenta de que No tengo guild Esto es la beta Mi tiempo se agotó De la estalla Muñeca No ha hecho más que con... Ahora los pandas tienen voz Por cierto He regresado con los espíritus del agua Y la tierra Este viejo maestro Está orgulloso Veis Muau y Shu Son bienvenidos Los cuidaremos muy bien No sé si les pega la voz castellana Pero bueno El único espíritu que queda Es Dafen Se esconde en algún lugar Del puente del amanecer Al oeste Puedo llevarte hasta lo alto del templo Allí te espera Ji Quien te hará de guía Lo que no entiendo es por qué dice otras cosas Que... Que lo que escribe Escribe una cosa y dice otra Pero bueno Aquí le importa Al menos hay voces ahora Bueno Había voces siempre Bueno A partir del cataclismo al menos Pero... Eran pocas Y no me gustaba nunca Veremos a ver como en Mist of Pandaria Si mejora o no el doblaje Y si suena más... Serio al menos De a brisa temprana Está por aquí Bueno esto al menos Si que sonaba bastante bien Muy en plan Warcraft 3 El doblador de este seguro Que es el mismo que hizo de hartas ¿Por qué? Voy a ganarte No voy a ganarte Era la misión de escolta más rápida Que hice en mi vida Normalmente las misiones de escolta Son súper aburridas y lentas Porque el tío va muy lentamente Y tienes que esperarlo cada dos por tres Pero este de hecho Iba más rápido que yo Y bueno Me ha sorprendido que en una quest Solo de escolta Descubierta medio mapa Básicamente Solo me tuvieron un par de zonas Y bueno Estoy contigo Dame un abrazo Rivenzone Venga Barra abrazar Oh no puedo Estoy trabajando con Aisha Pero podemos Completar Soy nivel 8 Oye ¿Algo nuevo? No Hay que joderse Quema Cinco pergaminos De sabiduría Profanados ¿Dónde? Oh Aparentemente ahí Algo me dice Que tengo que ir al sur Probablemente sea esa Ese uno inmenso Que está en mi mapa Pero Seguramente no es eso Seguro es que es mi intuición De hecho Había visto la noticia Que habían puesto Modelos de niños Pandaren Porque Ahora mismo Los niños Pandaren Son Simplemente pandas Pequeños A ver Reúna 12 bloques de piedra Abandonados Es muy importante esta misión Seguro que Desarrolla la historia Del juego De una manera impresionante Reunir 12 rocas Es Shang-Chi Si es Shang-Chi Recupera 8 pinceles Empapados de pintura Es que Ya cuando iba aquí He visto monos Y dije Aquí habrá que matar monos Si o si Bueno Tuve razón Aparentemente Pinceles Rocas Y Pergaminos de sabiduría Voy a quemar este pergamino A ver que me dice Macaco no debe tirar de cola propia Si puede tirar de otras Muy sabio Primero Pelar banana Después Comer Muy sabio Creo que comparto La La Esto Pandil Hija de puta Me ha quitado la La roca Pues yo te quito dos Zorra Joder Y se me desconecta El juego está en mi contra Me sigue pasando esto De que se desconecte Después de coger objetos Aparentemente Esperaba que después De tanto tiempo Lo hubieran arreglado Pero Pues no te voy a dar Las felicidades Por haber subido Zorra Eh un mono Caca no se come Caca se lanza Brutal Y otra vez Fuera Voy a parar un momento Para ver cuánto Llevo de grabación Vale Llevo poquito aún Es que nunca Cronometro estas cosas No es divertido Dormir sobre pelo mojado Muy sabio Si señor Eh voy a intentar Cronometrar esto A partir de ahora Y otra vez Bananas Bananas solo se mete en boca Eso Eso es Tan mal Bésar Joder Que hay niños Que juegan esto Cronometro Cronometro ¡Suscríbete al canal! 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 Tan refinado Solo podemos hacer una cosa Tengo que aplastarlo Oh, mi cabeza, me duele tanto Me voy a tumbar un momento Te doy la bienvenida Si, se tumba justo encima del asiento Cruza los cabos Y habla con Isa Canción Eteria En el largo brisa temprana Eh, hay que cruzar Los cabos Como me dijo la quest, propiamente he dicho Espera, ¿qué es esto? Palma sedante Ah, eso ya lo tenia, supongo Venga ¡Fuera, zorra! Soy la polla, me he caido Se habla con Dacenca en la cámara de los susurros ¿Qué coño es la cámara de los susurros? A lo mejor es que está tan lejos Que joderse Me haces la cámara de los susurros No, 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 creo ¿Qué es esto? ¡Espera! Tenemos que esperar a que los vientos se amainen E intentar llegar a la estancia del fondo Hay que joderse Venga, ¡corre! ¡Corre! Joder, que esqueletos más grandes dejando los pandas Espera la siguiente oportunidad Me reuniré contigo al otro lado Ah, he llegado Este es el de aire, supongo Algo me dice Que podría serlo ¡Te he encontrado! Misión completada Joder Derrota al dragón de Onycee Con ayuda de los fuegos artificiales Joder Que cuesta están aquí Es muy bonito el templo ¡Oh! ¿Tengo que derrotar a esa cosa? ¿Dónde están mis fuegos artificiales? Ah, están en el suelo Joder, que precioso es Es precioso ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo por lo precioso que es! Muérete Criatura bella Y preciosa ¡Toma! ¡Qué poco daño! ¡Qué divertida es esta quest! ¡Es súper emocionante! ¡Me siento tan poderoso! Soy un panda épico Soy más épico que Kung Fu Panda Tenía que hacer el chiste malo Eh... Un crítico de 200 de daño con... Con fuegos artificiales Porque sí Porque fuck yo Qué raro es matar a un dragón con fuegos artificiales ¡Yup! Se ha caído ahí Pero su cuerpo está aquí Pues no Encima su cuerpo es como el doble de grande de lo que era ¿Por qué tengo que matarlo otra vez? Ah, el tío es de la terra Hay que joderse Joder Me alegro de verte Gracias por la capa Es muy fashion Escolta al maestro Shang-Chi por el camino de los ancestros Vale Vamos joven Vamos joven Tenemos que emprender un último viaje juntos para completar tu entrenamiento ¿Un último viaje? Sí Solo me falta un viaje Venga Venga Qué emocionante Más allá del camino de los ancestros Está el bosque de bastones Un lugar sagrado Al que solo acceden los dignos Aunque hay muchas formas de que demuestres tu valía Yo te exijo la más sencilla He de saber que lucharás por nuestro pueblo Y que lo mantendrás a salvo No sé por qué me parece que tendré que matar a este Vale Pues Lo siento tíber Es muy bonito Es bigotes raros Pero tengo que matarte Es que no es nada personal tío Es que es una misión Solo son negocios Joder De dos golpes cae Pedazo guardián Te has vuelto realmente fuerte Vamos a correr Venga Vamos a correr Ah Perdedor ¿Por qué tiembla todo esto? ¿Es el cataclismo otra vez? ¿Hay terremotos por doquier? Y bueno Ya hemos llegado ¿Te importaría ayudarme con unas tareas mientras me preparas? En realidad sí Ya hice un montón de mierda para ti viejo Pero bueno Voy a cortar el capítulo aquí Espero que os haya gustado Como siempre Dadle un like Un favorito Y suscribiros a mi canal O como os vazca En el próximo Con suerte ya Complicaremos las Misiones de Pandaria De De los pandas Que diga Y empezaremos con las misiones de Pandaria Con algún personaje 85 Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!